muy buenas gente como estamos aquí se pistamos aquí con valjein ella por fin vamos a poder hacer todo 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 lo nuevo para ello vamos a coger el hierro que tenemos que tenemos por aquí tenemos que bueno espérate que tengo aquí un montón de vamos a dejar todo el hierro que tenemos aquí un momentito vamos a dejar todo esto y hoy en el capítulo de hoy vamos a ver qué para qué vale molino de viento para qué vale la fundición más avanzada y así en adelante aquí supongo que me gustaría meter un poquito más de piedra ahí pero para ello vamos a coger esto desmontar esto vale y lo tenemos que montar aquí afuera para poder seguir con unos cuantos ladrillos más pero lo haré todo aquí vale a ver banco de piedra lo voy a meter aquí al lado vamos a meter aquí el banco de piedra y ahora con ello vamos a coger aquí un poquito de piedra y vamos a poner aquí unos adoquines de piedra perfecto por si acaso aquí también aquí aquí más o menos para que quede todo chulo vale vale y ya está ya puedo dejar la piedra en su cofre vale 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 otra cosa es otra cosa que tengo que hacer vale aparte de coger todo esto vamos a dejar 5 que yo creo que con tengo que hacer los clavos vale a ver cuántos cabones estamos necesitamos hacer 30 clavos y 40 clavos 30 clavos y 40 clavos así que te hay que hacer 40 cabos 10 20 30 y 40 clavos más cositas a ver por ejemplo para hacer la rueca 20 madera noble y 5 de trozos de cuero trozos de cuero como madera noble a veces tengo no tenemos así que voy a coger un momento madera noble y ahora vengo chicos bueno chicos ya estamos por aquí ya hemos conseguido lo que necesitamos la rueca chicos la roca la vamos a poner aquí al ladito vale para que es no tengo ni idea no tengo ni idea para que es añadir lino vale el lino creo que lo metí aquí seguramente vale aquí tenemos lino así que vamos a añadirlo para que es esto no tengo ni idea le añadimos lino mientras que se añade lino vale podemos hacer más cositas que puede que puede ser el molino de viento 30 de madera y 30 o 20 vale 30 vale vale dejamos 20 aquí y 20 de piedra muy bien esto supongo que habrá que hacerlo aquí afuera porque no me dejamos porque no me dejamos aquí hay que ponerlo en la tierra vale 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 lo vamos a que no entiendo el porqué pero bueno lo ponemos acá ¿Esto qué es? No tiene nada que se pueda procesar Se mete por allá Allá atrás Y se procesa algo Puede ser que sea la cebada esta Que también la cogimos Puede ser que sea esto lo que se procesa por allí No tengo ni idea Vale Ahora lo venimos por aquí Vamos a ver lo que se ha procesado De lino que hemos metido Oh, hilo de lino Dios Puerco spin LOL A ver Puerco spin Dios 50 con un contundente 45 de perforante Necesitas hierro Aguja Y hilo de lino Y madera noble Qué pedazo de arma, loco Se te va la olla Más aparte de eso Casco acolchado 26 de defensa 26 de defensa Este tiene 20 Tiene 6 de defensa más Y otra cosa buenísima que tiene esto Es que no pesa Peso 3 Ah, no Peso Sí que tiene peso Ah, movimiento Vale, vale Esto sería el casco Que tiene 6 más de defensa Luego aquí tenemos Las grebas acolchadas Ah, sí, sí Total menos 5 Menos 10% Vale Dios 20 de hilo de lino Pero es buenísimo Es buenísimo Y... Y también tendríamos Esto de aquí Que serían 20 20 de hierro 40 de esto Menos 10% Total Vale, 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 vale Pues esta Aquí tenemos La mejor armadura Chicos Aquí tenéis La mejor armadura Esta Y estas Pero aparte Me han dado Muchas más cosas Tío Que Me han dado Más estandartes Y cosas así ¿No? Que me han dado Un montón de cosas Maza de hierro Por aquí No veo No veo nada De ahí De cosas nuevas Que tampoco Bomba y lodo Tampoco Que yo vea Mierda Me tomo la potis Sin querer Vale Que yo vea De ahí Nada De aquí Tampoco De aquí Tampoco De aquí Tampoco Construcción Tampoco Y decoración Puede ser que sí No lo sé Creo que manda algo Pero no me da No me da cuenta De lo que era Chicos Si no soy sincero No me da cuenta De lo que era Vale Bueno Aquí tenemos más Hilo Seide y lo más Se cogen un montón Se cogen un montón De hilos Vale Y ahora Otra cosa Que nos falta Para hacer Chicos Sería la El alto horno Vale 10 de hierro 20 de piedra 5 núcleos de estos Que están aquí 5 núcleos 10 de hierro Espérate Lo habré dejado Aquí afuera Lo habré dejado Aquí Vale Necesitamos 5 más Y 20 de piedra Más Vale Vale Y con esto Yo creo que ya Podríamos hacer El alto horno Dios Que guapo Loco A ver Como iría esto Así ¿No? Dios Que guapo Chaval Vale O sea Soy gilipollas Y lo puedo estar Al revés Vale Menos mal Que se puede recoger Vale Aquí metemos El Carbon Y aquí metemos El lingote Y por aquí saldrá ¿Y esto qué es? Tío Bueno Me parece que tengo Un lingote De hierro De hierro negro Uno Uno por aquí Vale No sé Si tendremos El lingote No No tengo Ni una Pero bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y a ver Que nos da ¿No? ¿Por qué? Aquí metemos El lingote Y aquí se está haciendo A ver 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 Mira que guapo Y a ver Cuando pillamos El lingote De hierro Negro A ver 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 Pues tenemos Que continuar Continuar Cogiendo Haciendo Hierro Tío Porque nos dan Un montón De cosas Nos dan Un montón De cosas Vamos a ver Los siguientes trajes Hay que hacerlos Con el nuevo material Qué bueno Escudo de metal Negro Escudo de torre Dios Tío 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 Sí que podemos Podemos hacer Cosas nuevas Armaduras Creo que no Por eso Armaduras Creo que no Pero Mira Dios Perforante 105 Tío El hacha De metal Negro Tajante 95 LOL Dios Vale Vale Pues Me tengo que hacer Esta hacha Chicos Me tengo que hacer Esta hacha Y qué más Qué más Qué más Qué más Cuchillo de metal Negro Esto para qué Será Para qué Será esto No tengo ni idea Para qué Será esto No le da ninguna Espada Tío El escudo Me lo voy a hacer 100% seguro Vale Fijaos Poder de bloqueo 90 Y el nuestro Tiene 75 Fuerza de esquiva 50 Dios Se te va La olla Y espada Tiene alguna Espada De metal Negro Hay que tener La espada Mejor de los juegos Chicos Que Yo sepa Lo mejor Que hay por ahora Esta tiene 87 De Danhante Pero es Más 3 87 Y esta Tiene 95 Vale A nivel 1 A nivel 1 Chicos Ataque Furtivo Por 3 Vale Eso es lo mismo Es lo mismo Todo Pero esta Tiene Por ejemplo Espíritu 40 Y esta No tiene Espíritu 40 No tiene Nada Vale Pero bueno Espíritu Yo creo Que Me hace Estapadas Me hace Estapadas Me hace Este escudo Y punto Ya está No hay Más Vale Y creo Que Más Cosas Por Hacer Creo Que Ya no Hay Vale Así Que Si Pero Esto Cuanto Cuanto Lino Te da Por Cada Esto Si Ya Tenemos 20 Tenemos Un montón Vale Vale Metemos Aquí Lino Que Hemos Pillado Y Aquí El Metal Negro Vamos A Pillar Más Metal Negro Más De Todo Chicos Porque Nos Hace Falta Vale ¿Dónde Tenemos Que Ir Pues Continuar Aquí Explorando Todo Esto Hay que Bajar Hasta Bajo Del Todo A Buscar Más Campamentos Y En El Campamento Que Vimos Mirando El Vídeo Cuando Lo Subí Me Dí Cuenta Que Me Deje Una Cosa Por Hacer Chicos Dejo Una Cosa Para Hacer Así Dejame Un Momento Que Voy A Organizar Todo Esto De Inventario Y Ahora Nos Vemos Allí Vamos A Ir Otra Vez A Las Llenuras Porque Ya Tendré Que Intentamos Coger Alguna Estatuita Más De Esas Y Supongo Que El Próximo Vídeo Será Ya Coger Bastante Metal Negro Yo Fuera De Cámaras Empezaré A Aquí ¿Qué Has Habido De Aquí Matea Nueva Flan De Sangre Pastel De Salmón Espérate Que Hemos Aprendido A Hacer Cositas Ricas No Tengo Madera Me Cago En La Hostia Hemos Aprendido A Hacer Nueva Recetas Chicos A Ver Mira Pan Con esto 40 Y 70 Ojo Flan De Sangre 90 Y 50 Más 4 De HP Dios Mío Hay que Coger Cebada Chicos Hay que Coger Cebada Flan De Sangre O sea Tú Te Llevas Esto De 90 50 Te Llevas También Lo Otro Y Te Mueres Te Llevas Esto 80 Y 80 O sea Ya solo Con esto 80 De Salud Más 90 Ya te Pones Con 170 Una Locura ¿Vale? Una Locura ¿Vale? Rollito De Pescado 60 Y 90 Pastel De Salmón 80 Y 80 Dios Mío Tú Te Haces Esto Te Haces El Flan De Sangre Y Y Haces La Cocina Y Ya Está Así Que Hay Que Coger Harina Harina De Cebada Como Unos Cabrones ¿Vale? Como Unos Cabrones Podemos Meter Otras Cosas Que No Sean Eso Por Ejemplo Podríamos Meter Vallas De Estas Una Mora De Desierto Esto He Cogido Lo Mismo Pero No Creo Hay Que Meter La Cebada Ahí Chicos Hay Que Meter La Cebada Vale Pues Nada Ya Sabemos Que Hay Cebada Pero Hay Que Hacer Cebada Perfecta Para Hacer Pan Vale Pues Nada Chicos Ahora Nos Vemos Ahí En Las Dunas Y Hay Que Coger Más Cebada Más Lino Más Hielo Negro Más De Todo Para Hacernos Ya El Último Set Y Nos Quitaremos Este Que Tenemos Ahora Chicos En Lo Que Hay Lo Que Hay Muy Guapo Chicos Me Está Encantando Me Está Encantando Bueno Ya Estamos En Las Llanuras Chicos Estamos Aquí En El Portal Vamos A comer Antes Vamos A comer Y Lo Que Vamos A Hacer Antes Que A Ver Si No Responde A Si Hemos Ten Nos Responde Los Bichos Chicos Lo Primero Que Deberíamos Hacer Mierda 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 No Da Igual Tenemos Flechas De Mierda Pero Bueno No Paso Nada No Paso Nada A ver Si No Responde Aunque Yo Creo Que Si Que Habrán Responde Lo Más Lógico Que Fuera Que Si Pero Esperemos Que No Estoy Y Y A Cosas Hostia Hostia Como quema Eso No Me muero No Que Pega Mucho Tío Que Es un Full In De Una Estrella Chicos Vale A ver Si Hinchado Estás Con Ellos Nada Queden Por Saco Cinco Monedas Y Metal Negro Pero Aquí No Había Un Campamento Tío Vale Por Ahora Se Queda Con Ellos Perfecto Nos Viene Genial Hay Hay Coger Cebada Hay Que Coger Más Carne De Loc También Vale Y Y Donde Naices Está El Poblado Y Allí Está El Poblado Ahí Está Poblado Hay Hay Ir Para Allá Estoy Cogiendo Las Setas Estas Pero Yo Creo Que De Muchos No Sirven Lo Que He Visto De Muchos No Sirven Yo Creo Que Si Habrán Respawneado Ojalá Que No Pero Yo Creo Que Así Pues No No Respawne Tío De Maravilla Porque Así Podemos Pillar Esto Que Me Deje La Cebada Esta Que Ya Me Han puesto Que Con Cebada Esta Se Hace Una Comida Increíblemente Bueno Más Aparte Chicos Más Aparte Nosotros Podemos Cultivarla También Vale Nos Haremos Un Cultivo De Cebada De Estar Nos Haremos Un Cultivete De Cebada Vale Nos Toca Ir Hacia El Sur Hacia El Sur Y Hacia El Sur O sea No O Puta A cambiar La dirección Bueno A Hostia Que Hay Dos Hay Dos Hay Dos Alguno Menos Eso Se Ha Queda Parado Vale Es Asqueroso Ahí Encontramos Campamentos Como si No hubiera Mañana Así Que Vamos A buscar Unos Chicos Bueno Aquí Parece Que Hemos Llegado Al Campamento Que Ataquemos En La Travez Vale Pero Aquí Ya Recogimos Todo En Teoría Me hace Que Por Si Acaso Nos Dejamos Algo Pero Yo Creo Que No Yo Creo Que Aquí Si Que No Llevemos Todo Y Allí He Visto Esa Esa Estructura Vale Esto con Escudo Con un buen Escudo No pasa Nada Pero Igualmente Hay que tener Cuidado Para Enfrentar Eso No tengo Ni idea Que es Ahí Tienen que Haber Bichos Seguro Hay un Cofre Ahí Arriba Esto Que Es No No Si No Me ha Visto Pero Si Pero Si Que Me ha Visto Vale Nos Viene Otros Chicos En Nivel 1 Vamos a ir Muere Asqueroso Aquí Mínimo Hay que Venir Con Este Traje Con Menos De Esto No Se Recomiendo A Nadie Venir Con Menos De Lo Que Llevo Y La Moscada Esos Chicos Desde Lejos Vale Si Se Puede Si No Se Puede Pues Te La Haces Parry Vale O La Bloqueas Y Después La Matas Vamos A ver Que Hay Vamos A ver Que Hay Aquí Si Primero Vais A un Campamento Y La Cultiváis Y Todo Eso Pues La Verdad Es Mucho Mejor Vale Hostia Que Vale Vale Más Te va Por aquí Esto Por aquí Y esto Que Es Vale En busca De otro Comparamento A ver si encontramos otro campamento. Y también importante, a ver si encontramos dónde está el boss. Que eso también estaría bastante bien encontrarlo, ¿vale? Vamos a ver. Dato, chicos. Dato. Si algún día queréis abedul, todos los troncos que salen aquí en las llanuras estas son abedules. ¿Vale? Es un buen dato porque... A ver, aunque llanuras, o sea, planicias, siempre hay un montón por todos lados. Pero bueno, yo esto lo veo un buen dato para haberlo dicho y aparte aparte de este dato, hemos encontrado otro campamento, que es este seguro que no hemos atacado. A ver si me pongo de un sitio bueno para atacarlos. Porque esto estará petado de bichos, seguro. A ver... este campamento es grande. ¡Hostia! Que casi me pica otro marquito. Me han visto, tío. No puede ser. No puede ser que vayan visto, ¿eh? Que con... Como me hayan visto ya, tío. Un palmo fijo, ¡hame! Dios, este parece grande, ¿eh? Este campamento. Estoy un poco acojo, ¿no? Estamos abajo del todo, ¿eh? Vale. Uno menos. Mira cómo se ríen, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no veo ni uno más, tío. Nada de aquí. Mira, hay un chamán, chicos. Bien, me carga el chamán, chavales. Me he cargado al chamán. Ahí otro chamán. Otro chamán muerto. Ojo, 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 que ya está midiendo mucho, ¿eh? Uno a uno, no hay problema. El problema es que no vengan tres o cuatro a la vez. O élites. Vale. Allí veo uno. Allí al final. Mira, ahí veo uno. Allí hay uno. Bien. Este era uno de una estrella, ¿eh? Estos son complicados, ¿eh? Aún quedan más, ¿eh? Mira, ahí veo uno. Me pegan el culete. O te mueres tú, me muero yo, chaval. Buah. ¿Cómo me ha dejado? Vale. A descansar aquí. Me ha dejado a 20 de vida. Me ha quitado ciento y pico de vida. Y era de una estrella, ¿eh? Y era de una estrella, ¿eh? Ojo, Pedrín, ¿eh? Ojo, Pedrín. Que era de una maldita estrella. Y aún faltan más, ¿eh? ¿Dónde? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero se escucha alguno más. ¿Dónde está ahora, tío? Mira, lo acabo de ver. Está allí. Lo que pasa es que me voy a esperar porque si me pilla ahora me mata. Vamos a esperarnos un poquito, chicos. A recuperarnos un poco la vida. Muerto. Aún y más, ¿eh? Mira, allí hay otro. Mierda que vienen dos. Ese me está buscando, ¿eh? Lo que pasa es que como se da de una estrella, tío... ¿Qué está? Está en la barricada esa. Hay dos. Hay dos, chicos. Creo que lo mejor sería venir por aquí. Muerto. Y aún queda uno más, chicos. A ver si somos capaces de... Vale. En teoría no quedan más. O sí. Sí, 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 sí. Quedan a un mínimo dos más. Tres más quedan. A un mínimo quedan tres más. Tres o cuatro. Cuatro. Estampado allí arriba. Mierda. He fallado. No. Tres. Tres más. Tres más. Tres más. Como se haga de noche Llevarás tú la gracia Que me va a hacer La A y una A ver si se tranquiliza El de la fogata Ha desaparecido Ya van quedando menos Buah 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 LOL me lo cargué se hizo de noche, tío, que era lo que yo no quería que es que había un montón, tío le hemos dado, le hemos dado, ese baja, ese baja por nosotros ese baja por nosotros, ya verás o no, a lo mejor no no baja, no es que no se ve nada ya, tío me morda, eh, también, a ese que no es que no, 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 no no, 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 no No se ve nada, tío Mientras que sean de una estrella O sea, sin estrella Y en uno en uno Que vengan los que quieran Vaya son a dos, ¿eh? Puede ser que sean los que están allí arriba Que no quieran bajar Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que son los que están arriba Hemos matado Un montonazo, ¿eh? Chicos Aún queda otro allí, tío Aún quedaba otro ahí, tío ¿Qué? Dios, el de arriba es de una estrella Ahí te he dado, tío Ahí te he dado, tío Ahí te he dado, tío Vale, vale Le hemos pegado unas cuandas, ¿eh? Pasa que ese es de una estrella Uno muerto Y ahora faltaría este de aquí Está ahí Vale, muerto Toma posago, hombre No nos queda mucho más sitio Y yo la cebada y esto la quiero toda A ver si lino también Ojalá Lino sería muy importante Y sobre todo también sería importante Encontrar ¿Esto qué es? Piedra de afilar Piedra de afilar ¿What? Eso yo creo que La primera vez que lo veo, ¿eh? Os lo juro que es la primera vez que lo veo Eso de la piedra de afilar No se lo he visto a nadie No me jodas que no hay lino, tío Yo quiero lino Aparte es que gasta todo, ¿sabes? Parezco Medio mongolien Y he gastado todo el lino Me dejamos un poco para Luego cultivar, ¿sabes? Arriba Arriba de la atalaya esta No hay nada En la parte superior No Están estos campeando aquí Y bueno, vale Ni hay No hay nada, tío Me cago en todo Mira, un cofre aquí escondido Eso no lo llevo Aquí más Hierro negro Al final Todos los bichos que hemos matado Para nada, tío No sé, para pillar un montón de cosas Pero Va un poquito de cebada Y poca cosa más Un poquito de cebada Y poca cosa más Me cago en todo Bueno, chicos Vamos a Vamos a Volver Y Vamos a ver Que es la piedra afilada ¿Vale, chicos? Ahora Cuando me llegue Al campamento Vuelvo Escucha algo No pasa Y si pasa algo Por el camino de vuelta Pues También lo pongo Ah, chicos Ya sé que es Esto Piedra de afilar ¿Vale? Es para subir Es para subir La cosa esta De nivel ¿Vale? Pero no sé si Ese será Esta Porque yo Piedra afilar Creo que Juraría que puse Uno ¿No? Junque No No he puesto Ni una piedra de afilar Chicos Vale Esto Esto sería lo nuevo ¿Vale? La piedra de afilar 25 madera La piedra esa Y ya está Y ya está Así podríamos subir Esto ¿Vale? La forja esta La tenemos a nivel 5 A nivel 6 Aunque a mí me Creo Creo que me falta una A ver Sería Esto que sería La cosa esta Esto Vale Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y en nivel 6 Vale Bueno 25 madera Que eso Eso no cuesta Nada en hacer 25 madera Que aquí tenemos Y ya de paso Ya La ponemos ya Así ya La tenemos Colocadita ¿Qué os parece? Joder Vale Ahí la tenemos Entonces ahora ya podemos Hacer cosas de nivel 6 Que creo que por ahora No hay ninguna cosa Que se pueda Que necesite Nivel 6 Pero bueno Ahí lo tenemos Este escudo tiene que estar Guapísima Pero Resistencia Poder de bloqueo 105 Y este 90 Pero lo malo Que con este No puedes hacer parries Eso es lo malo Hostia Piden 5 cadenas Al loro Al loro Que no estamos tan mal Y he sacado 17 agujas Que con eso Podemos hacer Un porrón Un porrón Un porrón De De saetas De stat De aguja Que son Las Las mejores ¿Vale? Podríamos hacer Un montón De satas De stat De aguja Que tienen Perforante 62 ¿Vale? Mientras que Las auxilianas Son de 52 Pero claro Pica mucho Porque te piden 4 agujas Para hacer 20 Y para lo que Cuestan de sacar No sé yo Yo prefiero Llegarme de auxiliana Y cuando ya tenga Un montón De aguja Pues Me hago eso Así que nada Chicos Pues hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Fuera de cámaras Voy buscando Más Más torres De estas ¿Vale? O sea Más Desiertos Para buscar Los cuatro Bueno Para buscar Dónde está El boss Aparte Y para buscar Las cuatro Statuitas Que nos faltan ¿Vale? Porque nos piden Cinco Ya hemos hecho El alto horno Hemos hecho La mesa esta La rueca esta Que es para hacer el hino Así que nada chicos Un saludo Espero que os esté gustando La serie Y nos vemos Hasta luego chicos Chao Chao